¿Funda? ¿Y el presidente de la fundación? Salió de la ciudad por unos días porque tuvo que asistir a un evento. Pero dijo que iba a llegar al desfile. Está bien, querida. Linda, ¿podrías llamar al señor Tanner? De acuerdo. Vamos bien. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Sí, vamos bien hasta ahora. Todo está funcionando como un reloj. Funda, tenemos que apurarnos. Entonces será mejor que prepare mis cosas. Por supuesto, no hay tiempo que perder. Ve al taller, ¿de acuerdo? Yo te alcanzo y por favor, lleva estos archivos. De acuerdo. Bueno, ¿qué más? Veo que están atargadas. Esto es una verdadera locura. ¿Aló? Está bien, querida. Sí, por supuesto que nos esperen. Sí, sí, claro, nos vemos. Ay, parece que esto nunca va a terminar. Cariño, descuida, relájate, no te preocupes. Todo va a estar bien. Ay, amor, tengo que irme ahora mismo, pero no te preocupes. Mañana estaremos en el mar. Yancío ese momento. Cariño, lo siento, debo irme. Te amo, amor. Ya entendí, otra vez no me tomas en cuenta. ¿Dónde vas? Deseame suerte. La mejor de las suertes. Te amo tanto. Y yo a ti. La mejor de las suertes.